Cuando salga el sol, no estarás cerca de mí, pronto tú te irás y te alejarás De mi lado, sin pensar que yo estoy sufriendo por ti muy bien, mi amor, mi amor 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 Yo también estoy sufriendo por ti, tú también estás sufriendo por mí Yo también estoy llorando por ti, tú también estás llorando por mí Cuando salga el sol, ya no estarás mi amor No, 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 cuando salga el sol, ya no estarás mi amor No, 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 cuando salga el sol, ya no estarás mi amor Siempre quise yo que no te fueras lejos de mí Pronto tú te irás y te alejarás Te irás de mi lado, sin pensar que yo estoy sufriendo por ti muy bien Mi amor Mi amor, mi amor 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 Amor